7 en tu canal 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 no lo olviden disfruten del canal 7 canal 7 te pone el ritmo del carnaval en estos carnavales baila con los rockers de todos los rincones saludos muy buenas noches en directo desde la plaza de españa de santa cruz de tenerife las 9 y 18 minutos aproximadamente y aquí estamos en una nueva retransmisión que vamos a estar llevando hasta altas horas de la madrugada concretamente con el concurso de murgas adultas y en su segunda fase 8 murgas adultas son las que hoy pues tienen que continuar con lo que dejamos ayer a medias por así decirlo las caprichosas, los triquitraques, las marchilongas, los trabas, los inguangos, los diablos locos, ni picas ni cortas y los bambones son las 8 murgas que hoy junto con las 9 que participaron ayer deciden cual va a ser su pase a la final un jurado que lo va a tener bastante, bastante difícil y que bueno, vamos a ver como va a quedar la cosa a lo largo de la noche vamos a saludar ya a nuestros compañeros concretamente a Alex García buenas noches y Pilar sí, buenas noches Robert primero que nada hay que darle las buenas noches también a todas aquellas personas que por cualquier motivo no se han podido desplazar hasta aquí, hasta la plaza de españa para presenciar esta segunda fase del gran concurso de murgas adultas del carnaval 99 en una noche que en un principio se presagiaba con temporal y de la cual nos ha llegado aquí algunas pizquillas de este mismo temporal y de la que estamos seguros que si no llega lo que es en materia las murgas se encargarán de traerlo lo que queda el temporal, ¿no? buenas noches Pilar buenas noches Alex y buenas noches a todos aquellos que siguen en directo esta segunda fase recordarles que ya ayer Alex y yo estuvimos con las nueve murgas que participaron en la primera fase hoy la haremos con las ocho restantes y al final de la noche, yo creo que pasada las dos de la mañana pues ya sabremos quienes pasan a la final que se celebrará el viernes una final que como todos ya sabrán ahí detrás todos los murgueros consta de nueve murgas de la que desgraciadamente lo hemos comprobado ya las bases la murga de los trapaceros que ayer fue la última a actuar no podrá estar debido a que ha rebasado el límite del tiempo requerido por las bases del concurso penas aparte, por cierto, recordarles que esta murga de los trapaceros nueva en el carnaval se llevó la gran ovación de la noche de ayer Robert, ¿qué te parece si... Robert, ¿estás ahí? Sí, estamos por aquí, claro Sí, ¿qué te parece si ya vamos contigo y nos comentas cómo lo es todo desde ahí, desde ya por delante cómo está el escenario, cómo está el público por aquí decirte que hay tres murgas, las tres primeras tanto las caprichosas que es la primera, los triquetraques, como las marchilongas Robert, ¿cómo está la cosa? Pues por aquí, desde aquí arriba, desde la cabina de comentarios tenemos mucho frío, todavía hay que decirlo y esperemos que el viento no haga tanto acto de presencia esta noche y que pueda llevarle esta transmisión lo mejor posible de momento el viento yo creo que no nos va a afectar a nosotros para nada recordarles a todos los telespectadores lo que van a ver en pantalla enseguida que es el orden de actuación más despacito para que puedan escuchar lo mejor para la noche de hoy las caprichosas, los triquetraques, las marchilongas, los trabas, los cinguangos, los diablos locos ni pica ni cortas y los bambones las ocho murgas que participan hoy al igual que las nueve que participaron ayer que también se las vamos a recordar rápida, rápidamente para que no pierdan detalles de lo que les ofrecimos ayer los bonventitreros, los chinchosos, los caducos, los mamelucos las que faltaban, ni pico ni corto, guachipanduzzi, tras con tras y los trapaceros fueron las nueve murgas que participaron ayer el jurado que lo tiene bastante, bastante difícil y lo recuerdo pues esas personas que tanto en interpretación como en presentación tienen esa última palabra para decidir cuáles son esas murgas finalistas para el viernes el jurado para la interpretación está compuesto por Manuel Baite Adán que es director de la orquesta Los Rockers que fue ganadora de la canción del carnaval Javier Armas Padilla que es periodista de televisión española Pochola Pérez Andreu que es actriz humorística conocida como Lalina Morgan de Canarias y en el jurado para la presentación Juana Rosa Trujillo Sosa profesora técnica de moda industrial de enseñanzas medias Marisca Calzá, licenciada en Bellas Artes y pintora y Juan José Suárez Castro ejecutivo y creativo de Atlantis Publicidad Así están las cosas a las 9 y 25 minutos de la noche en Canarias y qué les parece si también saludamos aquí en el set de comentarios a nuestro subdirector Sisto Escobar, buenas noches Sisto Hola, saludos, muy buenas noches ¿Cómo se está esperando toda esta transmisión para Canal 7? Digo que con ánimos, ¿no? Un día más Sí, un día más sorprende de nuevo el pueblo Tienerfeño que llega a esta plaza de España en gran número y la verdad que el carnaval es algo que no tiene precedentes porque a pesar del frío, a pesar de la hora en que termina cada acto siguen aquí acudiendo muchísimas personas para presenciar en directo este gran acontecimiento que es el carnaval Tienerfeño Y esperemos que esa alerta que se está creando un poquillo de que vamos a tener temporal, tendremos temporal, no lo tendremos que bueno, que no es una alerta sino que se avisa un poquito a la población pero ni mucho menos estamos alertando a nadie pero esperemos que todo resista, que el escenario aguante que las condiciones climatológicas no echen abajo este espectáculo y que podamos estar hasta el final en directo tanto nosotros como todo lo que ocurra aquí Bueno, ojalá que no venga ese temporal pero si viene, estoy convencido que con los ánimos que tiene ahora mismo el pueblo Tienerfeño de disfrutar de los carnavales yo creo que ni el viento ni la lluvia van a hacer que esto decaiga ni un ápice pero esperemos y deseamos que no que efectivamente no llegue ese temporal que se está anunciando son unos vientos bastante ligeros y aquí ahora mismo pues una brisa y un pequeño frío pero que como digo, no quita para que el público haga acto de presencia en gran número Tengo que decir con toda sinceridad saben compañeros de que bueno hace muy poco tiempo que he llegado a un cargo directivo en Canal 7 del Atlántico y yo jamás había tenido una experiencia tan grata como la que estoy viviendo sobre todo en estos días de carnavales donde estoy recibiendo se está recibiendo en el canal llamadas de todos los puntos de la isla de Tienerife felicitando personas mayores enfermas que no pueden estar aquí que no pueden estar presentes en estos actos y que gracias a Canal 7 del Atlántico están viendo con todo tipo de detalles lo que aquí ocurre hay pues comentarios que le ponen a uno pues realmente a veces un nudo en la garganta cuando llaman y te hablan de la forma y con el cariño en que te hablan Canal 7 del Atlántico a través de mi persona pues le quieren decir al pueblo tienerifeño muchísimas gracias gracias por la confianza que depositan una vez más con nosotros y que tengan la tranquilidad absoluta de que Canal 7 del Atlántico va a seguir día a día llevándoles el carnaval de Tienerife hasta todos sus hogares o hasta allí donde se encuentre cada uno de los tienerifeños muy bien pues esto cual muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña entrada a la retransmisión y nada esperemos que te quedes por ahí de nosotros y muchas gracias a ti a todo el equipo de Canal 7 porque tengo que decir que es un orgullo para mi personal estar al frente de este magnífico equipo grandes profesionales donde a veces si faltan algunos medios eso no se echa en falta porque la fuerza humana que tiene este equipo de Canal 7 yo creo que lo puede con todo felicidades al equipo que están demostrando una vez más que son grandes profesionales con mayúsculas muy bien muchísimas gracias esto buena noche y nosotros que antes de esperar que comience todo este concurso de Murgas la segunda fase será conveniente que hagamos una pequeña conexión de nuevo con nuestros estudios centrales daremos paso a unos consejos publicitarios para la vuelta intentar ya estar perfectamente todos ubicados para llevarles esta segunda fase del concurso de Murgas adultas sigan con nosotros con Canal 7 del Atlántico y por supuesto también a través de las ondas amigas de Super 7 en la FM 95.6 saludar también a todas audiencias lo dicho hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida estamos con ustedes no lo olviden disfruten del Canal 7 Canal 7 te pone el ritmo del carnaval ¡Suscríbete al canal! ¿no crees que va siendo hora de cambiar el baño? en Hidráulica Tinerfeña encontrarás el mayor supermercado del baño hay de todo griferías sanitarios complementos bañeras y azulejos Supermercado del baño la más variada exposición en artículos de baño ven al supermercado del baño de Hidráulica Tinerfeña algunos suben la cuesta de Inero de una forma muy muy confortable y es que han descubierto las increíbles rebajas del centro comercial del mueble conjunto 3 y 2 por solo 35.985 pesetas librería de comedor 49.985 disfrute de su mueble nuevo hoy y empiece a pagar en primavera grandes rebajas en el centro comercial del mueble no lo olviden disfruten del canal 7 canal 7 te pone el ritmo del carnaval saludos de nuevo han visto que rápida ha sido esta pequeña pausa la publicidad y ya estamos preparados todos para irnos al escenario y conocer lo que nos van contando los presentadores de esta segunda fase de murgas adultas que canal 7 les lleva en riguroso directo hasta todos sus hogares sonido de escenario y enseguida les presentamos a las caprichosas ya veremos ya veremos el viernes los trapaceros ¡Hola! y esta noche se lo van a jugar muy 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 duro encima del escenario comenzando por las que vienen a continuación las chicas las caprichosas bueno la hinchada la hinchada que me perdone pero aquí no se oye nada se oye se oye un poquito bien las caprichosas que se van colocando encima del escenario y tienen como directora a Celeste Hernández Quintero la representante María del Mar Hernández Martín por supuesto ustedes saben que son 43 el nombre del disfraz lo voy a decir despacito y con buena letra Can Con Can Su diseñador Santi Castro ensayan en el mercado del barrio de la salud en el local número uno y fueron fundadas en el año 97 con lo cual llevan dos años en el carnaval con letra de José Luis Melo de los Pitapitos y de Domingo Plasencia de los Huachipanduzi nos interpretarán además esta noche encima del escenario esos dos temas fundamental para ver si estarán este próximo viernes en la final el primero de ellos un simple trabajito y el segundo decían que era muy largo pero que nos lo han querido resumir de la siguiente forma se va a llamar Totufo un aplauso para las caprichosas bueno pues esta es la presentación que han hecho los personajes encargados los presentadores encargados de conducir este acto son las caprichosas como bien han dicho dirigidas por Celeste Hernández Quintero y representadas por María del Mar Hernández Martín 43 componentes con esa fantasía Can con Can Can diseñado por Santi Castro ellas vienen desde el mercado del barrio de la Salud el local número uno es su local de ensayo dos años en el Carnaval una afición espléndida y vamos con ellas poquito a poco se van colocando eso sí a oscuras en el escenario de la plaza de España las caprichosas primera murga en actuar y concretamente la tercera femenina que vemos en este concurso las caprichosas las caprichosas llegamos matriosas desde el Carnaval somos una mula amiga llegamos definidas desde el Carnaval desde el Carnaval canto, canto se llama nuestro vincu con orgullo que lo queremos mostrar alegría le queremos contactar a esta fiesta que se llama Carnaval en el Carnaval desde el Carnaval es una caprichosa llega muy machosa desde el Carnaval somos una mula amiga llegamos definidas desde el Carnaval desde el Carnaval canto, canto se llama nuestro vincu con orgullo te lo queremos mostrar alegría te queremos contactar a esta fiesta a esta fiesta que se llama Carnaval se presentan caprichosas llegamos machosas desde el Carnaval somos una mula amiga y llegamos definidas desde el Carnaval desde el Carnaval canto, canto se llama nuestro disfraz con orgullo te lo queremos mostrar alegría alegría te queremos contagiar a esta fiesta que se llama Carnaval Carnaval ¡Ven! 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 Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ni cortas, son el plantel de murgas femeninas que tenemos para la noche de hoy. Sin olvidar tampoco las masculinas, triquitraques, los trabas, los cinguangos, diablos locos y los bambones. Una noche que se presenta bastante calentita. Vamos a tener las dos letras de ellas. La primera se va a llamar Un Simple Trabajito y la segunda, según nos han contado, han abreviado mucho su nombre. Han reducido el segundo tema a solo una palabra, Totufo. Así lo han denominado. La presentación pasa calle, enseguida esos dos temas y la despedida. Las caprichosas que con mucho silencio se van preparando sobre el escenario. Se va a hacer la luz y como les digo podrán disfrutar totalmente de esa imagen que les llevamos en directo a través del Canal 7 del Atlántico y como no, el buen sonido por supuesto a través del AFM 95.6 de Super 7 Radio. Somos las caprichosas, nuestro segundo año en carnaval y nada, vamos a empezar con nuestro pasacalle y con su permiso los kilómetros tocados. un saludo. Gracias. ¡Selente! 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 Sin temor, Capi, con todo su amor, Capi, baila sin parar, Capi, en el carnaval y sentirás como una explosión, un rico grande en tu corazón, esa es la fuerza del carnaval, y un placer poder gritar, siente el ritmo de la pérdida a tocar. Con una pasada para carnar, lo siente sí, ya es carnaval, cual es de sin parar, no lo ves, no se puede gritar, con una Capi se pone a cantar, la magia se apodera del lugar, mi cuerpo vibra, mira, eso es carnaval. Lleva la cabeza y la tibia, todos bien, a la cocina, a la caba de tocco, la locura, como en Otaque, en el chico, la boca de la cama, a la cabeza de zapato, la locura, una sin parar, y así, la tienda, la vaca, 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 la vaca. Ubrado Julín, voy a pasar solo de si te gusta de mi carnaval, de nuestro carnaval. Bueno, seguimos con nuestro primer tema, que lleva como título un simple trabajito. Gracias por ver el video. Un día más, un trabajito a cualquier empresa, currículos doy en recepción, por si alguna se interesa. Me recorro todo Santa Cruz, no encuentro nunca nada, ni para el sur encuentro menos. Hasta estoy ya de no encontrar un trabajo decente y digno de comprobar la realidad de este gobierno incompetente. Estoy a talla de Vitoría, de Francisco y del Hermoso, de su pandilla de Dotuncó. Y le desespero a comprobar que el gobierno quiere gastar bastantes millones en una tele. Para sus caprichos, nada más, nada más. Quisiera ver a Vitoría junto a mi lado aquí buscando este trabajo que necesito. Y así lo veo como yo sudando, que estamos hartas de tantas promesas, estamos hartas de tanto engaño. Desde aquí te digo hermoso, que empleas de dinero de una vez. En puestos de trabajo que no hay, que con ganas siete y las demás. Tenemos ya la tele regional, pa' quemar. Y mi niño cuando leo en la presa es que el gobierno canario va a crear empleo. Me jadea con el puerto que te pones a vuelta de la esquina, tenemos elecciones. Mira que eres mentiroso, hermoso, tú no te enteras. Y tú quieres que te crea, tanto le curro al de fuera. Me recorro todo azul, buscándome un trabajito. Me recorro todo azul, buscándome un trabajito. Lo primero que pregunta, si soy canario o soy godito. Si soy canario o soy godito, si soy canario no me lo dan. Al empresario el color le gusta. Y a esos gritos no pone arreglo, me da cuchillo para callar. Pues no me callo pa' que te enteres, yo soy canaria con dignidad. Pues no me callo pa' que te enteres, yo soy canaria con dignidad. Pues no me callo pa' que te enteres, yo soy canaria con dignidad. Como subvención por vuestros trabajos en crear. Con tanto dinero, con estos vivos se pueden crear. Dejen de chupar y de tanto mamar y explotar. Machacan al currante canario, le pagan cuatro perras pa' poder sustituir. Tú mientras cobras un buen sueldo, por ser consejero, por ser un pelotín. Y te olvidas cuando defendías, en su lucha al trabajador. Cuando dabas caña al empresario, por un convenio que fuera mejor. Es el cambio de chaqueta, te afecta en el fondo. Ahora andas con el mozo, el de los bloques de treinta. Presidente del gobierno, le sacudé la chaqueta. Aunque tú fueras de izquierda y ahora te hagas de derecha. De derecha. De derecha. Te pones como un niño contento, cuando te dan las cifras de que paro bajó. Convoca una rueda de prensa, mil y pico trabajan, sientes satisfacción. Sin embargo, siguen llegando, desde fuera gente un montón, preparadas para poner bloques en el ramo de la construcción. Si es que el de fuera es muy bueno, la fe la pronuncia bien. Mi gente cansada está, de tener que soportar, que a su tierra afortunada, vean como un filón de oro, una veta infinita para poder explotarla. Vean como un filón de oro, una veta infinita para poder explotarla. Desde aquí digo al gobierno, exija al empresario, canario contratar. Los de esta tierra primero, eso es lo que queremos, no te pedimos más. Que el dinero se invierta en Canarias, que a su hija no vaya a parar. Que bastante ha sufrido este pueblo, cuando antaño tuvo que emigrar. Solo tienes que forzarte, y a tu pueblo defender, contra el viento y la marea. Ellos te dan el poder, ellos te dan la confianza, para que luches por ellos, donde quiera que haga falta, para que luches por Canarias. Ellos te dan el poder, ellos te dan la confianza, para que luches por ellos, donde quiera que haga falta, para que luches por Canarias. Para que luches, para que luches, por Canarias. Ahí tenían el primer tema, el primer tema de interpretación de la murga femenina, las caprichosas. Un simple trabajito, lo han denominado y han podido escuchar, pues, lo que han alcanzado sobre todo los políticos. Otros temas, también tratados como el de la televisión autonómica, que no se escapa prácticamente de ninguna letra, de ninguna murga, ese concurso de este año. Las 10 menos 10 minutos de la noche en Canarias, Canal 7 del Atlántico y Super 7 Radio, llevándoles en directo la imagen y el sonido del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Vamos con nuestro segundo tema, que lleva como título, T-O-T-U-F-O. Totufo, dícese de personas de sexo desconocido, que habitan en una isla, cuyo pico más alto es el Roque Nublo. Bueno, pues, como han comprobado, los amigos de la isla de Gran Canaria, también muy cantados este carnaval. Totufo, el segundo tema de las caprichosas. Otro año más en carnaval, preparadas para disparar, a quien tenga que fusilar. Eso sí, solo lo haré con mi crítica, esta es la hora de la verdad, bájense bien, voy a empezar. Tengo un totufo aquí enfrente, que al chichadero impulto llamó, tú que sabrás, ignorante, si tú siempre dices que ya son ando. Canario burro, de audicionario, y busca jugo y su definición, pueblo de zumo, me suena a godo, y tú que defiendes tanto la región. Ahora tú llegas, te pones destino, y más que canario, pareces extrañón. Siempre buscándole fallo al vecino, si no esto triunfa, es guagua barraquito. Porque tú pides un cortado largo, mientras esperas, el autobús. Tengo una forma de hablar, me identificas como canaria, por ti no la voy a cambiar. Así que vete a cagar, no me estés jodiendo más. Jodiendo más, vete a cagar. No tenemos un problema, que tenemos que solucionar, si yo te digo, tú me contestas, yo te respondo y tú te me alteras, y a mi altura te quieres posar. Ten cuidado con el plumaje que no se coge, que se chorrea, porque el agua del chicharro aquí te estropea. Me canta solo pa' humillar, pa' no reírme, no quiero comparar. Quiero millar, más grande, más bonita, más alta, más verde y con agua sin cal. Y la cultura que tanto me sobra, si quieres te la mando pa' que aprendas. Habla, 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 habla... Calario que presume de ser macho, a mi hombre quiere pisotear. Comenzar que todos los maricones me agobó mierda ahora que fue hablar. Yo te contesto a ti, canario presumido, que el chicharrero de hombre puede presumir. Pues se la apaga todo el fuego de aquí dentro, y tu manguera ni con guiara sube así. Los tucos estarán súper contentos con la moda del drag queen. Ahora pueden lucir zapatones, palpitas y perrucones, ellos sí son maricones. Ahora de fútbol vamos a hablarte, y recordarte lo de hace meses atrás. Lo sucedido con los jugadores de Oviedo, su aficionado Gajo cayó con sus tambores y escandaleras. A esos muchachos no los dejaron dormir. Poca confianza ha puesto en tu equipo de segunda. Canario fruto, así eres tú. Te recuerdo que el deporte y el sartimaña, tú no la debes usar para poder ganar. Se ha vendido sobre el campo, decide en todos en su trabajo. Tenerife o las palmas, que más da que Danínez, al fin y al cabo que da en Canarias. Yo solo quiero deporte, y joderte a ti también. Restregarte con las narices, que aunque estemos en la cola, en primera quedaré. En primera quedaré. El pique, por así decirlo, que siempre existe entre uno y otro carnaval canario. El carnaval de Santa Cruz y el carnaval de las palmas siempre enfrentados. Pero bueno, que esas son letras de Murga y que, como dice el anuncio, todos somos canarios. Diez y cincuenta... no, perdón, nueve y cincuenta y cinco de la noche en Canarias. Vamos al escenario, ya preparan su despedida las caprichosas. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ahí teníamos esa actuación de las caprichosas de la primera murga en actuar esta noche y que han roto el hielo, por así decirlo. Dentro de un momentito la harán los triquitraques, recordamos que las caprichosas han paseado por el escenario de la Plaza de España con esa fantasía Can con Can Can, diseñada por Santi Castro. Ellos desde el mercado del Barrio de la Salud, concretamente en el local número uno. Dentro de un momentito nuestros compañeros preparados ya para llevarnos esas entrevistas. Pilar Rumeu, cuando quieras. Bueno, aquí estamos con la murga que ha abierto esta segunda fase del concurso. Las caprichosas, ¿qué tal? Ya vi que la afición la tenían en primera plana. Sí, como siempre, la verdad, segundo año y bueno, nuestra afición siempre nos sigue. ¿Cómo ha visto la actuación? Bueno, yo contenta, salir contenta. Lo importante es participar y pasártelo bien, que es lo importante. ¿Y tú también contenta con la actuación? Por supuesto, en un momento sí. Un poquito nerviosa, pero después de todo ha salido bien. Por lo visto está difícil conseguir un trabajito, ¿no? Para mi niña gana. ¿Un trabajito en qué sentido te refieres? Me refiero por la primera canción que interpretaron. Bueno, nos costó un poquito porque fue todo hecho a última hora. No, pero me refiero que conseguir un trabajito aquí en Canarias lo tiene un poco difícil. Ah, sí, sí, sí. La verdad que sí, es muy difícil. Esto está muy tal, que a veces viene gente más de fuera a trabajar en Canarias y la verdad que está mal. Bueno, y también vamos aquí con otro miembro. En la segunda canción hablaban de un totufo. A ver, ¿alguna de ustedes que se anime y me defina qué es un totufo? Un canarión. Un canarión. Hacia seca. Hacia seca. Bueno, pero en el fondo no habrá algo de unidad o de respeto. No creo que no, porque ellos son así como son y nosotras somos más educados que ellos. ¿Qué tal? ¿Contentas con la actuación? Claro que sí, como todos los años, a ver, cada año mejoramos más. Venga, pues nada, pues supongo que mucha suerte a todas. Supongo que ya los triqui-traquis estarán sobre el escenario. Así que, Robert, devolvemos la conexión contigo. Muchísimas gracias, Pilar, por llevarnos esas entrevistas. Los triqui-traquis que se preparan sobre el escenario, pero nosotros que tenemos que hacer una pausa de rigor. En cosas así de dos minutitos estamos de nuevo con ustedes en directo en Canal 7 del Atlántico. Por supuesto, también a través del Super 7. Hasta ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!